Un si un no Suba el amor Pero no busco una quimera Ni hago juguitos con el amor Yo exigo mucho y a mi manera Entrego el corazón Si a veces no No tengas pena Mi sufrimiento ya pasará Aunque confieso que mi condena Sería no hacer tu felicidad Pero no busco una quimera Ni hago juguitos con el amor Yo exigo mucho y a mi manera Entrego el corazón Cariño este corazón Es tuyo cuando tú quieras Pero con la condición De dártelo a mi manera mamá Cariño este corazón Es tuyo cuando tú quieras Pero con la condición De dártelo a mi manera Tú me dices que sí Y luego me dices que no Me confundes mi amor Por favor dame una solución Cariño este corazón Es tuyo cuando tú quieras Pero con la condición De dártelo a mi manera Entregarte mi corazón El corazón para mi es algo divino Por eso es que te suplico Que lo trates con cariño Cariño este corazón Es tuyo cuando tú quieras Pero con la condición De dártelo a mi manera Que tengo el corazón En carne viva Trátalo con amor Vivita mía Mucho cariño Mucho cariño No abre Tan chula Pero a mi manera Cariño este corazón Es tuyo cuando tú quieras Cariño del bueno Te daré Pero a mi manera Pero con la condición De dártelo a mi manera Y todo lo que tú quieras Mamacita Pero si me consideras Cariño este corazón Es tuyo cuando tú quieras Cuando tú quieras mamá Cuando tú quieras chichín Cuando tú quieras De corazón De dártelo a mi manera Pero con la condición De dártelo a mi manera Considera mi corazón Y trátalo como un niño De dártelo a mi manera De dártelo a mi manera Amor del negrito Amor del negrito Te voy a dar Cariño del lindo Te voy a entregar Cariño este corazón Es tuyo cuando tú quieras Cuando tú quieras De dártelo a mi manera C 같습니다 Y te voy a entregar Chasing A伴 A伴 Sefer unter Sefer Err